El paquete Edición Especial de Demon Slayer será el primer sorteo que tendremos en el canal. Regalaremos la versión que contiene los 3 tomos del 20 al 22, 8 pines, 16 postales y una plantilla de stickers. Si quieres saber cómo participar, quédate hasta el final de la reseña. ¡Hola! Soy el Bill Joshua y el día de hoy te traigo el primer checklist del canal en el que vamos a ver las adquisiciones del mes en relación a manga. Voy a mostrarte los volúmenes que durante este mes de diferentes series pude conseguir tanto los pedidos de México como un pedido que hice en España bastante grande con muchos volúmenes de cosas que me interesaba mucho de tener y que no están disponibles por acá. Así que cada mes vamos a estar haciendo esta actividad de hacer el checklist del mes para poder ver qué es lo que se va adicionando a la colección. Y sin más preámbulo, ¡vamos al checklist! Y bien, aquí tengo mi cúter para comenzar con el unboxing. Primeramente con un pedido que hice a Casa del Libro, que es una tienda española en la que hay diferentes editoriales que tú puedes comprar allí. Aquí estamos abriendo la caja que llegó desde España este pedido bastante rápido. Iniciando con el volumen número 5 de esta obra de Inyo Asano que se llama Dead Dead Demons. Es una obra que no he leído, va apenas en publicación hasta el número 9 en España y tengo muchísimas ganas de leerlo. Trae algunas páginas a color y todo está bastante, bastante genial en su presentación. Incluso pues también pedí los otros tomos, el tomo número 8 por ejemplo, que es este que estamos viendo aquí. Otra serie que también estoy por iniciar es esta llamada Reverberación. Se trata de un thriller psicológico, esta es de Norma Editorial. También me lo han recomendado muchísimo, tiene un dibujo bastante único. Y algo que lo caracteriza es que tiene muy poco texto según estuve leyendo. Que todo se cuenta a través de imágenes y eso también está bastante interesante. Por el centro tiene también algunas páginas a color, lo que también se agradece. Otro de los tomos de los libros en este caso que más más me interesan y por lo que estoy muy emocionado es por este nuevo libro de Junji Ito que se llama El umbral de lo siniestro. El cual acaba de ser publicado en España. Es un recopilatorio como en muchas ocasiones con este autor. En el que tenemos diferentes historias, estas son historias nuevas que escribió en mangaka pues recientemente. Tiene algunas páginas a color y lo que es la presentación también luce bastante bien. El papel es en color blanco, lo cual siempre me gusta mucho para el momento de que estoy leyendo. Y como puedes darte cuenta el dibujo pues es muy característico de Junji Ito. También tenemos el tomo número 3 de Reverberación que pues como te comentaba esta historia es una historia de thriller psicológico. Ya está finalizada y pues me hice con los tres volúmenes para poderlos leer todos juntitos. Y como te decía pues esta es una edición de la editorial Norma. Otra de las obras que voy a comenzar es esta de Solo Leveling. Que esta se trata de una obra coreana, no japonesa. Y pues que se lee de forma occidental, de izquierda a derecha. Tiene muchas páginas a color según estuve leyendo. Y pues por acá también voy a ponerte el otro que es el tomo número 1 para que puedas revisarlo mejor. Y que te puedas dar cuenta de cuál es la presentación. Aquí ya lo abrí para que lo podamos checar. Tiene una pasta que hace también de cobertura. Ahí con ella misma se forma la solapa. Y pues en la parte frontal tenemos lo que es la portada, la contraportada. Se siente bastante bien en las manos. Está muy pesado porque tiene un papel de muy buena calidad. Y como te decía la impresión incluye páginas a color. Pero en su gran mayoría. Si no es que todas, creo que todas son a color entonces. Y pues como te puedes dar cuenta se lee como te decía de forma occidental. Luce bastante bien. De hecho este manga me lo recomendaron en el grupo de Manga Latinoamérica. Te voy a dejar el link por si quieres unirte para poder estar ahí comunicándonos mejor respecto a este mundo del manga. También tenemos este tomo número 2 de Dead Dead Demons. De esta obra de Inyo Asano que te comentaba. El volumen número 3. Que este me gusta particularmente. Me gusta mucho el hecho de que sea de color amarillo. Así tan llamativo. Está muy bonito. Te decía que tiene este relieve UV. Como en el caso de los mangas de Watakoi. De los cuales te voy a dejar también aquí una referencia. Para que puedas ir a ver la reseña que tenemos en el canal. Y bueno pues este es otro, la misma obra de Inyo Asano. El número 4. Acá está el número 6 también de Dead Dead Demons. Con este dibujo tan característico que tiene este autor. Que tanto, tanto, tanto me gusta. Y también estoy bien emocionado de poder leer estos libros de Inyo Asano. Porque pues como te decía me gustan mucho. Y disfruto muchísimo de sus lecturas súper introspectivas. Por acá el número 7. Con este otro personaje que pues no los conozco todavía. Pues quiero comenzar a leerlo precisamente para poderlos conocer. Aquí te estoy mostrando un poco cómo luce. También podemos ver un poco pues lo que es la sobrecobertura. Que tiene un color sólido en la parte interior. Y también algo que cabe resaltar. Es que me di cuenta con el momento en que estaba haciendo el checklist. Que el autor hace también en estos libros. Esto mismo que hacía con Inyo Asano y Pum Pum. De ponernos diferentes cosas en las portadas de los ejemplares. Y que hay un juego ahí con fotografías. Y con arte de diferentes tipos. Está bastante bueno. Y ya en su momento que podamos hacer una reseña más en forma de lo que es esta obra. Pues ya podremos hablar ya de manera más específica de todos estos detallitos. Ahorita nada más te muestro aquí de manera bien rápida. Qué cosas son estas pues extras que contienen como de la presentación de lo que es la obra de Dead Demons. Otra obra de Inyo Asano llamado Héroes. Este es un tomo único. Que pues también tiene una presentación muy especial. Se trata de estos personajes que creo que son héroes evidentemente. Y te puedes dar cuenta que tiene algo bien único. Que es el hecho de que utiliza un do tono. En rojo y en color negro para lo que es el libro completo. Lo que es la obra completa. Y pues en el exterior tenemos una portada que pues utiliza una escala de grises bastante oscura. Esto también al ser de Inyo Asano pues podemos esperar que tenga una narrativa profunda. O por lo menos que sea pues bastante inesperada y cambiante en el momento de leer. La cual estoy dejando también por acá. Y es otra de las cosas que tengo muchas ganas de leer. Otra de las que tengo mucho tiempo buscando es el integral de Chovitz. Esta obra ya clásica de Clamp que nos habla de este personaje que se llama Chi. Que es un persocón, una computadora que tiene forma humana. Y que me gusta muchísimo. Yo miré el anime hace muchos años al momento de que se lanzó originalmente. Y tenía muchas ganas de poderme hacer con este manga. Tiene esta edición muchas páginas en colores. Tiene muchos extras, muchos agregados. El tamaño es un Kansenbank que es bastante grande. Tiene páginas de color también en el medio. Y el dibujo tan característico de estas chicas de Clamp. Que es bastante como característico de ellas ¿no? Al momento de que lo miras rápidamente ahí. Y pues me hice con todos los volúmenes. Aquí estamos viendo el tomo número 3. Que también tiene la misma presentación. También tiene páginas a color. Y pues luce bastante bien. También los dibujos me llaman la atención. Como se nota que son dibujos que se crearon ya hace muchos años. Con este estilo como muy manual. Que no se le nota mucha asistencia por computadora ¿no? Lo cual también le da como un feeling diferente a este tipo de mangas. Que ya son un poco más viejitos. Tenemos aquí también el número 2 de Chovitz del Integral. Que también pues tiene la misma presentación. Ahí vemos algunas imágenes. Y sinceramente ni siquiera sé si tiene muchos cambios con respecto al anime. De todas maneras me emociona el poderlo leer. Porque pues se decía que es un anime que pues me gustó mucho. Este es el número 1. Este es el que más batallé en conseguir. De hecho duré meses y meses en poder encontrar el número 1. Para poder hacer el pedido de esta colección de Chovitz. Y también en el número 4 se incluye esta edición especial de este artwork. Que se llama Your Eyes Only. Que tiene que ver con el concepto de Chovitz. Que es en tamaño pues mucho más grande. Como te puedes dar cuenta aquí. Y pues que tiene obviamente todas las páginas en colores. Para poder ver ilustraciones en tamaño grande. Cuando haga la reseña de esta obra. También vamos a hablar de esta edición especial con Your Eyes Only. Porque seguramente tendrán muchas cosas ahí interesantes. Que podamos platicar. De ahí vamos a otra obra distinta. Que se llama Las Vacaciones de Jesús y Buda. Este es un manga que ha sido publicado a través del tiempo en muchos años. Como te puedes dar cuenta se trata de Jesús y de Buda. Está bien interesante porque de lo que nos habla. Es de una situación en la que estos dos dioses. Los dos dioses más famosos del mundo. Se convierten en una especie como de adolescentes. Y vuelven a la tierra para poder conocer el mundo. Y están en una especie de vacaciones. Para descubrir cómo vive la humanidad. El dibujo es muy interesante. Me gusta mucho como todo lo que es el estilo. Es también una edición que me gusta mucho. Que es muy pequeñita. Que es casi casi de bolsillo. Y tiene un conteo de páginas que varía un poco. Pero la mayoría de los volúmenes tienen bien poquitas páginas. Llegan a las 128 con fuerza. Pero bueno el asunto es de que el anime. Que era un Nova realmente el que yo miré. Me gustó muchísimo muchísimo. Por esta especie de crítica social. Que hacen estos dos dioses desde su punto de vista. Y de que también el autor hace como que mucho énfasis. En cosas de creencias religiosas. Que tal vez no tienen como mucho sentido. Y se burla un poco de ello también dentro de la obra. Todo tiene un tono comédico. Y pues también ha sido publicado con el tiempo. Y también hay algunas cosas que ya son mucho más contemporáneas. El último volumen. Que fue el número 12. Se publicó muy recientemente. Y pues también los quiero leer. Porque pues también tienen ya referencias a cuestiones de smartphones. Y todo este tipo de cosas de la tecnología actual. Que me llama mucho la atención. Puesto que los OVA se hicieron ya hace muchos años. Y esto ya es un poco más actual ¿no? Lo que es lo último que se ha publicado. La publicación es muy irregular. El último tomo que se publicó fue hace como dos años. Sin embargo todavía el autor dice que va a seguir escribiendo cuestiones. De las vacaciones de Jesús y Buda. Saint Onisa se llama. Uno de los 12 tomos. No recuerdo cuál era. Llegó súper golpeado. La pasta estaba súper fea. Pero pues ni modo. Era el único que pude ahí conseguir. Acá está el número 1. Que ese fue el primeritito que se consiguió. Y en el que se habla de cosas que aparecen en el OVA. También acá está el número 2. Todos estos los voy a leer prontito. Porque quiero hacer una reseña. Acerca de esta obra tan peculiar. Que nos habla pues como te decía. De estas deidades en su forma adolescente. Este otro es un manga. Se llama Killing Stalking. Este ya tiene dos temporadas. Cada una de ellas tiene cuatro tomos diferentes. Originalmente se publicó en webserie. Y todo es en color. Como te puedes dar cuenta. Es papel cuché. El papel es muy grueso. Tiene mucha calidad. Y nos habla de una historia súper perturbadora. De un asesino serial. Que tiene atrapado a este chico. Y que pues tiene una especie de relación con él. Enfermiza tóxica. He leído que es una serie muy particular. Y muy muy enfermiza. Que critica mucho lo que es la toxicidad. En las relaciones humanas. Pero de una manera muy gráfica. Y muy violenta. Tengo mucha curiosidad de ver qué tal está. Ojalá que sí me guste. Porque a mí me gustan mucho las historias. De thriller psicológico. De terror. Por aquí también otra serie que estoy coleccionando. Y que vamos a ver un montón de esta. En este checklist. Es My Hero Academia. Ese fue el tomo número 13. Y pues aquí vamos a ir viendo diferentes tomos. De los que ya pude conseguir durante el mes. Sin embargo todavía me faltan varios. Por aquí también tenemos a Uzumaki. En la edición de Editorial Panini. Aquí algo importante es que yo tengo también la versión de Planeta Editorial. Que es la versión integral. En un solo tomo. Un libro grande. Sin embargo estas dos versiones tienen una presentación bien diferente. La versión de Panini tiene páginas a color. Que no existen en el tomo integral de Editorial Planeta. Lamentablemente. Y pues es una obra súper interesante. Súper buena. Es la obra más conocida de Junji Ito. Y tenía muchísimas ganas de hacerme con ambas versiones. Sin embargo en Panini luego como que no están disponibles todo el tiempo. Y por fin las pude conseguir. También tenemos el volumen número 2 de Uzumaki. El 1 era el único que yo tenía. Entonces ya con eso tengo la colección de Uzumaki también de Panini. Otra de las series que estoy empezando a coleccionar es Goblin Slayer. También este es un shounen. El cual pues es bastante llamativo. El dibujo es muy bonito. Y me llamó mucho la atención. Que también está ahorita en publicación. Apenas vamos en el tomo 3. Así que voy a comenzar su lectura también próximamente. A ver qué tal está. Tengo como te decía muchas ganas. El dibujo luce muy interesante. Otras de las obras de Junji Ito que tengo por aquí es Jio. Estas son copias que compré. Porque ya tenía yo esta colección de Jio en mi colección. Sin embargo estas las compré. Porque me gusta mucho regalar obras de Junji Ito. A personas que les gustan las historias de terror. Porque así como soy fanático del terror. Conozco a muchas personas que les encanta también este tipo de historias. Entonces las conseguí para regalarlas. También tenemos el número 77 de One Piece. De hecho voy al corriente con One Piece actualmente. Apenas estoy leyendo la primera parte de la obra. Y me ha gustado muchísimo. Y pues ahorita ya tengo el pedido del número 78. Sin embargo ese todavía no llega. También otra serie que estoy empezando a coleccionar es Run My Medio. Esta tiene treinta y tantos. Creo que 38 volúmenes que se publicaron ya. Sin embargo pues apenas voy comenzando. Aquí tenemos el tomo número 3. Podemos ver que la edición es de las más económicas. Que tiene un papel muy amarillento. El dibujo se nota que es pues bastante antiguo. Y que pues no hay sobrecobertura. No hay ningún mimo especial a lo que es la edición de Editorial Panini. Lo cual es muy triste. Pero se trata de una serie que me gusta mucho. Muy de mi adolescencia. Y que también tengo muchas ganas de leer. Para poder saber qué es lo que pasa también en el final. Porque ya sabes que pues el anime se canceló. Pues no se terminó de publicar. Ni siquiera de transmitir aquí en México en particular. Otra obra que también tengo muchas ganas de leer es Solanin. Me esperé a la edición de Editorial Panini. Que apenas va el primer tomo. Ya lo tengo aquí en mis manos. Ya sabes que Inuasano me súper súper encanta. Y bueno la Editorial Panini también le pone un poco de mimo a esto. De podernos poner una edición en la que tenemos una pasta con sobrecobertura. Y que también tenemos un separador con motivos de la obra. Y pues al mismo tiempo pues tiene papel blanco. Ya sabes que eso se disfruta todo el tiempo. Así que pronto lo leeré. Seguimos con los de My Hero Academia. De hecho se va a ir llenando aquí mi mesa con un montón de tomos de My Hero Academia. Porque me traté de conseguir todos los que pude de la serie. Debido a que estuve mirando el anime y me gustó tanto tanto. Y me llamó tanto la atención el poder saber qué es lo que ocurre. Que no me quiero esperar y me voy a poner a leerlos todos. Para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Y en dónde vamos con lo que es la historia de My Hero Academia. Entiendo que hay varias temporadas y todo. Pero ya sabes que a mí me gusta mucho más leer el manga que estar viendo el anime. Así que yo estoy más emocionado por el manga. Que por el hecho de que vaya a haber más temporadas de la serie. Entonces por aquí seguimos. Este es el tomo número 11. El número 10 también. Por allí me gusta mucho también lo que es la presentación. Como muy de cómic de superhéroes. Al momento de lo que es la edición. Está muy bonita. Es una edición que tal vez no tiene una apariencia súper de buena calidad. Y súper premium. Pero digamos que tiene como un nivel intermedio. De estas que hace Editorial Panini con frecuencia. En las que le pone papel de color blanco. Como lo que hace en Demon Slayer. Este es el tomo número 1 de My Hero Academia. Vamos a abrirlo para poder revisar qué tal está. Para poder ver estas cosas que te comentaba. Lamentablemente no cuenta con un separador ni nada. El volumen número 1. También aquí en la cámara te puedes dar cuenta. Que el papel no es blanco completamente. Es un poco amarillento. Pero no es el papel más amarillo. Ni tampoco se siente tan mal en las manos. Entonces bueno. Vamos a comenzar a leerlo. Y ya luego te diré. Qué me pareció la experiencia de lectura de esta obra también. Acá el número 6 de My Hero Academia. El cual también luce bastante interesante. Las portadas de esa serie me gustan mucho. Aquí tenemos el número 2 de Ghost in the Shell. De lo que es esta obra ya de culto. Es una obra clásica. Este es una versión que tiene muchas páginas en color. Es una versión Kaizen Bank. Que tenemos nosotros aquí. Un tamaño más grande. Que tiene bastantes páginas. Que tiene una presentación también como te decía en color. Esta no tiene una sobrecobertura. Ahorita vamos a mirar cómo está la presentación. Tiene pues una historia que da una continuidad. A lo que es la obra de Ghost in the Shell. Pero este número 2 según leí. No corresponde directamente a una continuidad con la obra original. Vamos a leerla también pronto. Y vamos a ver qué tal está. Y si vale la pena hacer alguna reseña. Pues la haré. De momento no me he conseguido las demás. Seguimos también con más tomos aquí de My Hero Academia. Acá el tomo número 20 por ejemplo. El número 19. Que las portadas de My Hero Academia me gustan mucho. Son muy variadas. Y siempre muy bien maquetaditas. Y bien dibujadas. Que eso es algo que agradezco bastante. Porque por ejemplo yo tengo como aquí un issue. Con la forma en la que se dibujan las portadas de One Piece. Que se me hacen como muy retro. Bueno aquí tenemos otra obra que se llama Origin. Esta es una obra seinen. En la que tenemos una aventura post apocalíptica. Con un hombre que tiene como que unos superpoderes. Que es un robot. Me interesó mucho la sinopsis. Y comencé también aquí a coleccionarla. No tengo todos los tomos todavía. Me hizo falta el tomo número 2. Si no recuerdo cuál otro. Por ahí pronto pues estaré tratando de conseguirlos. Para poder tener la colección completa. Y bueno aquí tenemos también el número 5. El número 6. Que estos ya son los últimos. De lo que es el checklist del día de hoy. Y bueno el número 7 también. Que este tiene un color amarillo. Que sabes que a mí siempre me llaman mucho la atención. Las cosas en color amarillo. Y finalmente el número 1. En el que vamos a poder ver un poquito lo que es la edición. Aquí podemos notar que si tenemos un separador. En el primero de los volúmenes. Tenemos páginas a color. Y también tenemos una sobrecobertura. Con un papel blanco. De esta obra algo que me llama mucho la atención. Es el dibujo. Me gusta mucho este asunto. De que tiene un estilo gráfico muy detallado. Muy asistido por computadora. Se ve. Pero también tiene un estilo muy a lo Yagán. Que es otra serie que tenemos aquí. Reseñas en el canal. Que te voy a dejar por acá. Los links para que lo puedas checar. Pero bueno también Origin está por acá. Y bueno con esto tenemos terminado. Nuestro checklist de septiembre. Antes de continuar. Te recuerdo que estaré sorteando. Entre los suscriptores del canal. Un paquete edición especial de Demon Slayer. Que contiene los tomos 20, 21 y 22. Además de una colección de 16 postales. 8 pines. Y un sobre de stickers de colección. Para participar tendrás que entrar al link Sorteo Demon Slayer. Que encontrarás en la descripción de este video. Allí deberás realizar las primeras tres actividades. Las cuales son las únicas obligatorias. Hay varias más y por todas vas a ir sumando puntos. De modo que entre los participantes se seleccionará un ganador. Entre más puntos acumules tendrás más posibilidades de ganar. El sorteo se realizará el 15 de diciembre. Debido a que el paquete será enviado por Panini. A finales de noviembre. No te pierdas la oportunidad de hacerte con una copia. De esta bonita edición de Demon Slayer. Y muy bien. Con eso terminamos nuestro checklist. Número uno de lo que fue el mes de septiembre de 2021. Como te puedes dar cuenta. Fue un mes muy cargado. Con un montón de volúmenes de cosas que quiero leer. Y que estoy muy emocionado por poder hacerlo. ¿Qué cosa a ti te interesa de todo eso que miramos en el video? O que a ti te interesa poder adquirir para tu colección? Déjame ahí tus comentarios. También como te comentaba. Pienso hacer un video más adelante. En el que hable acerca de algunos tips para poder coleccionar manga. Y que podamos ahorrar un poquito también. Y también te recuerdo que también para la próxima semana. Comenzamos con el maratón de puras obras de Junji Ito todo el mes. Así que esto se va a poner bueno. Y sin más por el momento te dejo. Pero no sin recordarte la frase que siempre decimos en este canal. Que dice que en la vida hay una sola cosa. Que es la más 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 importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz. Así que como siempre te dejo esto. Y nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído. Está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud. ¿Qué es eso? Alla No olvides darle like, Watching el audio. Nos vemos en la próxima semana. Gracias.